Él vino desde San Juan a caballo. No esperaba algo así. A veces es muy difícil grabar con él. Es como si siempre estuviese desconectado, ¿sabes? Y cada cosa que habla, él siempre se refiere a San Juan. No sé por qué yo no soy de Chausen. No le pude echar bien todas las gomas. Entonces no digo más, semita. Porque la semita y la sopa de pilla son dos cosas distintas. Y siempre nombra lugares extraños que la gente nunca, jamás ha oído hablar. Si vas para allá, vas a ver que tenés Chausen y estás separado de Causete. A mí me encanta la punta de espalda. ¿Y a vos? Nah, es muy dura. Prefiere un vacío. Por eso, probále a Chausen. Jamás hablo de mi caridad. Yo solo sentí que podía ayudarlo y lo llevé a Baipol. Cuando lo vi llegar de Causete con esas zapatillas, moralmente me vi obligado a elevar su nivel de vida. De en serio, yo no conocía yo el Baipol. Y me llevó y me compró una zapatilla y un par de medias. Ellos son fascinantes. Los sanjuaninos son criaturas muy fieles realmente. Y se disfruta cuando uno aprende a conocerlos bien. Y el huyón es re lindo, viste, en el verano. Y vamos con la... Me olvidé el choco afuera, niño, qué huevón. ¿Quieres semita? Voy por una.